Ojo de juego Y no te digo... Porque un día puedes... Cabrón, y... ¿Cómo se llama? Este... 11-0 Pero el otro día, cabrón, te ganan... A cero a ti, en la jodienda Que, que... Como dicen, cabrón La pelota... La pelota es redonda y viene en cajita escuadra Jajajaja ¿Qué dices? La verdad Jajajaja Jajajaja La verdad Eso es lo que dicen Cada pelota es redonda y viene en cajita escuadra Es verdad que desde... Que la pelota viene en... La bola es redonda, pero viene en caja escuadra Jajajaja La verdad ¿Viste? Son... fan dichas de ti, muchachos He can't talk like that He can't talk like that He can't talk like that